Veo que en estos últimos 15 días hubo un pequeño incremento, sobre todo en lácteos. El lácteo no para nunca de aumentar, debe estar pegado al dólar, no vaya a saber qué. Y después la carne no, se ha quedado bastante. Fruta y verdura es muy mala, lamentablemente, no se justifica el precio que están. Y bueno, sí, después vestimenta no he comprado, pero veo que se mantiene. En el rubro de alimentos nota que los lácteos, quesos, leche, esas cosas, sube. Tiene movida, sí, 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 sí. Indudablemente puede estar acompañando al dólar por ahí, ¿no? Digo yo. Sí, raro, pero bueno, también notaba, bueno, en eso, fundamentalmente, y que la carne se ha quedado. La carne se quedó, o sea, debe tener por ahí un pequeño, pero hay que ver lo que uno come también. Yo como consumo mucho pollo, y el pollo está poquito estacionado, de mediados de enero hasta acá se ha quedado. Cada vez más caro y más alto. Ya no se puede vivir más. ¿Qué rubro ves que sube más seguido? Y los alimentos, las cosas más básicas que uno necesita. ¿De los alimentos particularmente cuáles? Y el pan es uno, que sube la leche, todas las cosas básicas que uno tiene que tener el día a día. El día a día, eso es lo que más preocupa. Eso es lo que más preocupa, eso sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo te la cerrarás vos para tratar de que sueldo alcance, que rinda la plata? Y mirá, yo trabajo de empleada doméstica, y mi mamá es jubilada y pensionada. Y tratamos de tironear como se puede para poder llegar a 100 mes. Lo que esté más barato en su momento. Sí, lo que esté más barato, viste, comprar lo más accesible. Los precios están por las nubes. Incomprable. ¿En qué productos o qué rubro nota que los precios están más altos? Y más que nada los alimentos. Es terrible. La gente está pasando un estado bastante grave en cuanto a la alimentación. Hay un déficit muy grande. La gente no se puede alimentar bien. ¿Uno más necesita, digamos? Son cosas básicas. Las necesidades básicas, por ejemplo, la alimentación, no pueden cubrirse, porque la gente no llega ni siquiera a mitad de mes. No alcanza sueldo, digamos. No hay forma de hacerlo rendir. Si hace unos años, por ahí, qué sé yo, la gente con mucho esfuerzo llegaba a fin de mes, en este momento no se llega ni a los primeros 10 días, me parece, para el que tiene trabajo. Porque está eso también. Hay mucha gente que no tiene trabajo, por lo tanto no tiene ingresos y no tiene posibilidad de alimentar a su familia. Lo cual es grave. Mi preocupación principal es que no se desbarranque todo. Porque los que cobramos 10.000 de jubilación. Protestar no sirve. Lo que buscamos es la estabilidad. A otros se van, se van a asaltar supermercados y todo eso. No sé qué ventaja. Una vez roban el televisor y después viene la miseria. ¿Cómo notas? Veo que viene la verdulería. ¿Cómo notas los precios? No, no, venga la verdulería, sí. No, no, esto lo compré clandestino que me parece una ley de abastecimiento. Los puestos de la calle. Los puestos de la calle de ellos, de los que venden verduras. Así que... ¿La tienen un poco más barata las cosas? Buenas horas. Sí, 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 porque parece que va más directo de la quinta. ¿En los supermercados es más difícil? Y en el supermercados es otra cosa, otra cosa de manejo de precios distinto. ¿No está mucho más cara? Seguro la ganancia porque aparece todo un aparato bárbaro, un edificio gigante, empleados centenares, qué sé yo. Es otra cosa. Carete. Todo. ¿Qué rubro crees que es el que más aumenta los precios constantemente? Sí, los servicios, la luz, la electricidad, todo, todo en general. Yo no me quejo de mi situación personal, ¿no? Los aumentos de los servicios son los que más complican. Pero se percibe, no sé, con los valores relativos, con los porcentajes que hay de los aumentos, no sé cómo se podrá arreglar la gente que vive con ingresos mínimos o por debajo de los mínimos. Esto que se ve acá en la plaza, cada vez vendiendo más gente, vendiendo ropa usada, esto es un recurso de última, quiere decir que abajo no hay plata. Está bien menos gente que puede comprar ropa nueva, digamos. Sí, o cada vez más gente que necesita apelar a un recurso extraordinario, como sería vender ropa. Esta gente no vendió ropa usada toda la vida en la plaza, esto es una cosa de emergencia.